Hola, almas. Hola, cáncer. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy te traigo tu horóscopo cáncer. Voy a sacarte un mensaje del universo directo para vos de tus guías. Bueno, guía espiritual, tremendo cáncer. Abro mi corazón y mi mente para conectar con mis guías espirituales de luz que me muestran a través de la intuición el camino correcto y me llevan de luz y amor. Déjate guiar por tus guías, cáncer. Estás en el camino correcto, esa conexión espiritual que sentís y eso que te llega, ese mensaje divino. Va a ser siempre para vos. Estás guiado. Vamos ahora a ver tus energías con Tarot Oshosen, cáncer. Luego voy a sacar qué siente, qué piensa y qué hará sobre tu persona especial. Así que quedate que vas a tener mucha data. Cáncer. La conclusión. Vamos a ver tus energías. Las posibilidades. Guía. Nuevamente cáncer. Estás conectadísima, conectadísimo. Con lo espiritual. El rayo. Creo acá. Una transformación para vos cáncer. Empezás a abrir tu mente. Empezás a conectar con lo espiritual. A entender. A abrirte de una manera diferente. Como quizás mirabas antes las cosas y enfocando a nuevas posibilidades que se abran en tu vida. Se ve que vas a estar muy mental, analizando, sacando conclusiones y dándote cuenta que estás en el camino correcto. Correcto. Cáncer. La carta del rayo que sería la torre de los arcanos mayores habla sobre esa conexión tan fuerte con toda la gente que te rodea, tu familia, tus seres queridos, íntimos, amigos. Esas personas que te van a estabilizar el corazón, el alma, el espíritu y te van a traer grandes momentos de alegría. Es tu mundo. Estás en el mundo que querés cáncer. Así que buenísimo. Sería así que hoy en día lo podés todo. Vamos ahora a meternos con tu persona especial cáncer. Si sos de cáncer, buenísimo. Si tu sol, luna, ascendente, venus, están en cáncer, también este video es para vos. Conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y con lo demás. Que se quede en el universo, que vuelva para allá, que es para otro cánceriano. Vamos a sacar signo de capricornio, sagitario, libra, leo. Vamos a subir un poquito para acá. Vamos a ver. Bien. Tenemos uno más. Piscis. Vamos ahora a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial según la situación que estés viviendo ahora. Qué siente, qué piensa, qué hará. Te recuerdo cáncer que si querés una lectura privada conmigo, justamente esta que estoy haciendo, o pedir info de todas las otras metodologías de lectura que realizo y servicios holísticos que brindo, escríbeme a mi WhatsApp y te paso toda la info. Bien. Vamos a desplegar ahora con tarot. Cruz a cruz. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, hay una propuesta en puerta acá. Y a ver si se abre el teléfono. Ahí está. Hay una propuesta en puerta acá se ve que esta persona tiene sentimientos y pensamientos muy transparentes, ¿sí? Imposible de cadetear, es una persona que llegó a tu vida con total honestidad y con claridad en cuanto a lo que quería con vos, de manera muy decidida y con una fuerza muy energética, elevada, una vibra muy alta, que arrasa con toda, ¿sí? ¿Sacamos dos más? ¿Qué es lo que piensa? Y si en este momento estás pasando un contacto cero, una persona tiene muchas ganas de hacerte entender qué quiere construir en esa relación, quiere pensar en un futuro y, bueno, una familia, está súper enamorado, enamorada de vos, tiene sentimientos muy profundos en cuanto a la unión. Y se lo ve y se la ve maravillado con tu físico, con tu personalidad, con tu manera de encarar las cosas, con tu manera de expresarte, cómo unís, cómo siempre estás a favor del amor, de la unión, la esperanza, la fe. Bueno, hay una conexión fuertísima. Si no ves a estas personas un montón, déjame decirte que te súper extraña. Y es muy probable que haya una conexión pronto, ¿sí? Son emociones que salen muy fuertes. Es difícil de ocultar o callar, ¿bien? Muy relacionada a una pareja que en este momento esté bien energéticamente, ¿sí? Tremendo cáncer, hermosas cartas de unión, de cooperación, de lealtad salieron, así como, ¿no? Muy linda lectura. Vamos a sacar ahora un mensaje de Los Ángeles del amor. Y por último, una canalización para vos de tu persona especial cáncer. Vamos a ver, alma gemela, sí, se trata de su alma gemela. Bueno, vida tras vida, esa persona aparece para vos, cáncer. Vamos a ver ahora la canalización. Vamos a ver. ¿Sueño con vos todas las noches? Llega la noche y venís a mi mente. Quisiera decirte que te extraño. No encuentro solución a esto. Prefiero la distancia en este momento. Quisiera decirte lo que siento. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida. Sueño con un futuro junto. Se ve muchísimo esta en la lectura, ese sueño, ese anhelo. Y, bueno, más allá de la situación que estés pasando con tu persona especial, es muy probable que haya muchos sentimientos involucrados. Me encantó esta lectura, cáncer. Dejame en los comentarios qué opinás, si conectaste con esta lectura. Me encanta leerlos. No te olvides de pasarte por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Subo Reels y Shorts a diario. Les mando un beso enorme, cansa. Nos vemos muy prontito en otro video. Hasta luego.